Si uno no logra tener un consenso básico interno, no puede ejecutar políticas externas, porque el gobierno se cae, o pierde diputados, o pierde legitimidad. Por lo tanto, vivimos en un sistema de estados todavía, donde muchos actores no estatales, como decía Herrera Vega, pero seguimos en un sistema de estados. Por eso los que van a esa reunión son 22, porque en realidad el G20 son 22, son 22 jefes de estados. Y esos jefes de estados, en su mayoría, son de regímenes, no todos, en sus mayorías, son de gobiernos que se tienen que legitimar por elecciones. O en algunos pueden tener un sistema parlamentario, que en el caso que cambie la relación de fuerzas, caen inmediatamente. Por lo tanto, esta crisis lo que tiene es un correlato, no sólo de un impacto internacional, general, sobre los flujos de capitales, bueno, todas las cifras de destrucción de riqueza que se ve, sino que tiene un correlato de un impacto político muy fuerte. Digo, uno, si miraba las encuestas electorales hasta la segunda mitad del año pasado en Estados Unidos, McCain, después de la convención republicana, estaba arriba de Obama. ¿Cuándo Obama cambia a su favor la ecuación? Cuando se produce en septiembre del 2008 la crisis económica, caen varios bancos, entonces McCain, que era visto como un presidente de guerra para Irak, para Afganistán, pierde consenso y lo que se busca es un manager, un hombre que tenga buenos equipos económicos, Rubin, Summers, toda gente muy prestigiosa que rodaba a Obama, Obama que tenía una fama de ser un hombre con ideas novedosas, porque lo que se venía era algo que nadie sabía que era, que es esta crisis financiera. Entonces la propia victoria de Obama es un derivado de este colapso. Y este colapso obviamente impacta más o menos, uno de los países que más impacta es Gran Bretaña. El gobierno de Gordon Brown es un gobierno que venía como un gobierno de transición. Después de una larga hegemonía laborista de la mano de Tony Blair, Tony Blair cumple una vieja promesa que la cumplió tarde, pero la cumplió, que en algún momento pasarle el poder a su mano derecha, a su ministro de Economía, al hombre que manejó la economía británica que durante 10 años anduvo muy bien, que es Gordon Brown. Entonces, por esas paradojas casi de tragedia griega, digamos, esta entrega del poder a Gordon Brown casi se solapa con este colapso financiero internacional. Por lo tanto, el gobierno de Gordon Brown es uno de los que más ha recibido este golpe. Uno, porque es un gobierno, a él no lo votó la gente, la gente lo votó a Blair. Y Blair, con el sistema parlamentario británico, puede en algún momento correrse del centro de la escena y con la mayoría laborista colocar a su delfín, que en este caso era Gordon Brown. Por lo tanto, ahí ya hay un problema de cierta legitimidad. Y el segundo, porque bueno, Gran Bretaña junto a Nueva York, digamos, este modelo que está empezando a colapsar o que colapsó, que no sabemos que lo va a reemplazar, pero este colapsó. Como decía Gordon Brown el otro día en la reunión del G20 o G22, decía, bueno, el consenso de Washington se terminó. ¿El consenso de Washington qué es? Ese modelo anglosajón que Susan Strange a principios de la década de los 80 llamó economía de casino. Esta idea de que los estados molestan, de que los estados que regulan hacen que las economías no crezcan. Este ideario del tacherismo, de la revolución riganiana, que tuvo sus correlatos en América Latina en la década de los 90. Bueno, este modelo está muy emparentado a lo que se llama el modelo sajón, que es un modelo mucho menos estatalista, con mucha menos regulación, con mucha menos orientación del Estado que, por ejemplo, el modelo renano, el modelo alemán, o el modelo japonés, o el modelo chino. Por lo tanto, no casualmente Gran Bretaña, digamos que es una economía con este modelo anglosajón y de consenso de Washington, digamos, pero con mucho menos atributos que poder que Estados Unidos. Estados Unidos tiene una gran capacidad de fuego frente a esta crisis, y aún así en muchos casos no le alcanza. Bueno, Gran Bretaña tiene mucho menos poder de fuego, y no casualmente el gobierno de Gordon Brown, bueno, está en esta pinza, ¿no? Por un lado, una deslegitimación política de decir, bueno, vos no te votó nadie, es lo que le dicen los conservadores. Llama a elecciones, que la gente te vote a vos. La gente votó a Blair y Blair te delegó el poder a vos. Y por otro lado, una crisis que está generando niveles de caída del PBI, de aumento del desempleo, que como mínimo nos llevan a la Gran Bretaña del año 80, 81, 82. O sea, a veces uno se olvida que Margaret Thatcher gana las elecciones del 83 por Malvinas. Si no Margaret Thatcher, antes de Malvinas, hubiese sido arrasada electoralmente. Porque el mundo de Margaret Thatcher en el 82 era eso de Full Monty, desempleado, fábricas cerradas, digamos, ¿no? Lo que revierte la suerte de Margaret Thatcher y del modelo anglosajón, paradójicamente es una acción argentina como fue Malvinas, que transformó un gobierno que hubiera podido gobernar muy poquito, que hubiera podido gobernar del 79 al 82, tal vez, al 83, bueno, lo transformó en una larga hegemonía conservadora hasta mediados de los 90. Y vamos a retomar ese tema en breve nada más, pero quería preguntarte, Fabián, porque esta cumbre estuvo manchada por una suerte de escándalo que hubo con la filtración de un documento que tenía Inglaterra para presionar a los países, donde clasificaba como clase A y B a otros países, y se filtró casualmente en la prensa alemana. ¿Podemos leer entre líneas algo que haya atrás de esta filtración o, bueno, fue simplemente algo eventual y casual lo que ocurrió? No, acá hubo... A ver, los presidentes cuando se reúnen, como se reunieron esta semana, se reúnen a firmar lo que ya casi está cerrado, lo que los denominados yerpas, ¿no? Los que hacen el trabajo, los ministros, los secretarios, los asesores, y ellos después le dan como el cierre final. Y para llegar a ese cierre final hubo posturas fuertes. Sarkozy la semana pasada amenazó con... Con no ir. Con no ir, diciendo, si no vamos a discutir un documento en serio, yo no voy, yo dejo la silla vacía. Y uno de los puntos de tensión fue Alemania. Como decía Herrera Vega, Alemania dice, señores, ¿cómo que vamos a solucionar esta crisis meramente dándole a la maquinita, comprando los bonos tóxicos de los bancos, salvando a las citis financieras? Si justamente caímos en esta crisis por eso. Claro. Por darle a la maquinita, ¿no? Y usando fondos públicos, ¿no? Usando fondos públicos. El modelo alemán, el modelo que Angela Merkel representa nítidamente, es de disciplina fiscal, de prudencia en el gasto, y con una presencia del Estado que en Alemania ya es muy fuerte. O sea, Alemania no le tiene que dar lecciones de que el Estado tiene que orientar la economía, no le tiene que dar lecciones... Digamos, todo lo que ahora han descubierto en Estados Unidos, ¿no? O en Gran Bretaña, o en cierta medida acá en la Argentina, después de la crisis del 2001, digamos que los Estados no son cosas que molestan, cosas inútiles, que toda la sabiduría está en los capitalistas, digamos, ¿no? Bueno, el modelo alemán eso lo tiene muy arraigado. Entonces una de las cosas que dijo Angela Merkel fue jugar muy fuerte, y decir, bueno, señores, esta es la postura alemana, y este acuerdo fue un éxito justamente porque el que hizo de broker entre las posturas más antagónicas, la de Angela Merkel por un lado y Gran Bretaña por el otro, el que hizo de broker ahí de mediador fue justamente Obama, ¿no? Como que buscó acercar posiciones, acercó la posición china, acercó la posición británica, porque acá además de ser una crisis internacional, lo que hay son intereses nacionales, digamos, son intereses nacionales y cada país está viviendo la crisis de diferente forma, ¿no? Entonces el mérito de esta reunión es haber logrado puntos de consenso, aunque sean mínimos, que hacen que esta reunión pueda ser no considerada, pueda ser considerada el principio de una posible solución. Fabián, en el primer informe se hablaba de las medidas de seguridad espectaculares que se tomaron en esta ciudad tan segura de por sí, que es Londres. Parte de estas medidas de seguridad fue decirle a los banqueros, señores, mucho cuidado cuando caminen por las calles, dejen en su casa los trajes a rayas, vayan de jeans y remeras, traten de no reunirse, que no se los vea. Ahora, con esta crisis que se está auspiciando, que va a ser larga y mucho más profunda, ¿podemos llegar a pensar en episodios de violencia contra banqueros, contra quienes la gente siente que representan a los responsables de la crisis, a los usureros? Hay un documento, que lo citamos en el programa sobre medio ambiente, me acuerdo, sobre el tema del terrorismo ecológico, un documento de la inteligencia británica del año 2007, donde la inteligencia británica se pregunta cómo va a ser el mundo en el 2030. Y una de las respuestas que se da a la inteligencia británica antes de esta crisis,